¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a una nueva entrevista en profundidad, hoy tenemos por fin a doña Ágara de arriba en totalmente exclusiva después de muchísimas peticiones para que por favor presentaran nuestro programa, bueno, que estuviese el programa. Además tenemos hoy una edición especial, hoy me levanto como los de Anteantes Noticias, a Darío el primer entrevistado para ayudarme en las preguntas de esta entrevista en profundidad. Y tenemos a Don Iván, de público, y de cámara tenemos a Dita Forever. Estamos hoy en una edición especial también, estamos en Tazones, con el puerto y coches BMW de fondo. Bueno, pues nada, Ágara de arriba. Encantados. Vamos a hacer una entrevista imparcial, ¿no? Sí, totalmente imparcial. Pero bueno, a ver, para empezar, ¿está encantada de estar con nosotros o qué piensa nuestro programa? A ver. Me gusta el programa y para mí es un placer estar aquí. ¿Qué entrevista te gusta más de todas las que has visto? No sé, hay muchas. La mía. Hay que decir que Darío ha llegado a las 400 visitas de entrevistas imparciales. No sé, hay muchas. Y sigo soltero. Bueno, sigue buscando moza. Pero bueno, a lo que íbamos. Empezamos la sección preguntas cortas. ¿Color favorito? Moral. Parpel. ¿Número favorito? Uf, no sé. No, no, el 12. El 12. ¿Lugar favorito de Asturias o de España o del mundo? No sé. Tiene frío porque está con viento forever en pleno febrero y de medias con falda. ¿Tu comida favorita? Los cachofos de carne, abuelita. Bueno, a ver. Darío, ayúdame, por favor. A ver, ¿qué podemos preguntar ahora? ¿Cuál es el último chiste que has escuchado? Un poco del lado del humor, la rota cómica. Y vendas en una moto y caí en el medio. Venga, cuento yo uno. Es verdad, decía la cámara que tiene que avisarnos cuando sean 5 minutos, por favor. 5 minutos y medio. ¿Queréis cuento yo uno? ¿Eh? Muy malo, lo contaron el otro día. Mira, se abre un telón y aparece Francisco Franco fumándose un peta. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la canción? Ni idea. Paquito el chocolatero. Bueno, a ver, Águeda. ¿Qué opinas de la sociedad española y asturiana? Todos locos. Todos locos. Todos locos. ¿Y qué opinas de... a ver, qué es lo que menos te gusta y lo que más de Asturias? Hombre, lo que más es la sidra. ¿La sidra y lo que menos? Lo que menos... Los calamares de Prado. Las calamares de Prado. A ver, ¿el público tiene alguna pregunta que hacer a la presentadora? Bueno, se lo está pensando, me dice. Y el cámara tiene alguna pregunta también para... ¿Onde está Pancho? ¿Dónde está Pancho? Es la pregunta del bromillón. ¿Quién es Pancho? ¿Onde está Pancho? No es el perrito ese. ¿Qué se siente a ver? Usted es uno de los primeros miembros del Clan Alazanes. Lleva cuatro años en el grupo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tal estos años de experiencia en el Clan Alazanes? Bien. Bien, bien. Bueno, hubo de todo un poco. Hubo un mix ahí. ¿De qué? Bien, bien, bien. ¿Cuál es su plan favorito? ¿Los campings, las casas rurales, las salidas no tan mal? Ahí compré una nueva tienda. ¿Una tienda? ¿Una chacua de esas, no? Una quechua. O el Camping 8 de este año. Una quechua. Aceptamos sugerencias de lugar para hacer este camping. Y a ver, oye, estamos muy sosos para preguntar, ¿eh? ¿No puede ser? Nada, preguntar. Sí, ¿cuál es el momento más emotivo que recuerda junto al Clan? No sé. Mira que había estado. O uno de los más emotivos. Es que no se ocurre otra cosa. Uy, está pensándolo. Claro, es que son cuatro años, muchos viajes. Es que son muchos viajes. ¡Cualquiera de los que he vivido junto a Juanjo! Hombre, eso sí, pero hubo muchos. Yo recuerdo todavía, ya estoy hablando yo. Los cargagales. El descenso de Galeana. El descenso de Galeana. Lanzar los huevos a los hijos de puta que nos peguen por el camino. Los fuegos en San Agustín. Los cumples. Los bailoteos de cuatro. Es verdad, las fiestas de cuatro. Cuatro es una discoteca, David. Ah, yo no sé que bailamos cuatro. No sé, mucho. Bueno, hace tres años empezamos entrevistas en profundidad, cuando empezamos en la web de Quimera. Estábamos aquí, empezamos aquí, por eso estamos aquí también. Bueno, estamos en la sirena. En la sirena. Bueno, pero bueno, no, empezamos técnicamente en el puente y tiramos hasta la sirena. Qué tiempo. Sí, empezamos ya, me acuerdo perfectamente. Sí. Y es un placer el cumplir años aquí con todos. Pero bueno, ya estamos, dicen que vamos a acabar la primera parte del programa, pero seguimos, así que adiós de la primera parte. Cuidado. Chau. 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 Chau.